Este viernes al mediodía fueron incendiados vehículos en al menos cuatro puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, en Maestros y Enrique de Azaleón, Camarena y Miguel Blanco, en Puerto Guaymas y Avenida Las Torres y en López Mateos a la altura de Plaza Southlet. En el primero de estos puntos, el chofer del transporte urbano que fue interceptado declaró. ¿Se subieron en qué parte? Aquí mismo, aquí donde está. ¿Aquí te lo bloquearon? Sí, aquí nos bloquearon el paso. ¿Y le prendieron fuego? Sí. A su vez, un testigo de El Hecho en Camarena y Miguel Blanco dijo. Y ya de cuenta que cuando todos empezamos a ver toda la gente que se acuerde que era demasiado humo, y se da cuenta que la gente no vio nada, la gente no vio nada y el del chofer tampoco se vio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!